Bueno, la red de Sin Voto No Hay Dinero amplió la demanda de amparo interpuesta ante un juzgado federal para que el Congreso del Estado dé seguimiento de la iniciativa de ley. Sin Voto No Hay Dinero, por lo que deliberarán, si se tendrá para el 26 de marzo pasado, se pasó para el 26 de abril. El día 26 de marzo se iba a llevar a cabo una audiencia constitucional, la cual tiene lugar en un juzgado distrito porque estamos solicitando el amparo para que la justicia federal ordene que el Congreso ya emita este dictamen que estamos esperando de la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. No se llegó a cabo por el hecho de que nosotros ampliamos nuestra demanda de amparo porque el Congreso presentó varias inconsistencias en el tema de la notificación que pretendió hacer. Ya habíamos comentado anteriormente que hubo ahí algunas deficiencias por parte del Congreso al mandar un informe al juzgado distrito donde decía o estuvieron diciendo que nos habían notificado pero nos notificaron en un domicilio que no era y nos notificaron unas circunstancias que no tenían nada que ver con el dictamen. El proceso es muy claro por la ley, el proceso te dice en la ley que es presente de iniciativa, tienen 30 días para dictaminar la procedencia y se tienen que someter al trámite legislativo y pues hasta ahorita no tenemos ni una ni otra cosa. Bueno y por su parte Fernanda Flores dijo que para que la propuesta Sin Voto No Hay Dinero tenga mayores probabilidades de éxito. La red que la promueve ya está trabajando con el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral va a presentar una propuesta de reforma electoral integral y es ahí donde también tenemos la posibilidad de que se ingrese Sin Voto No Hay Dinero como una propuesta y como un aval de otra institución que también está de acuerdo con la misma iniciativa que es lo que también hoy en día estamos buscando. Si bien ya nos hemos puesto de acuerdo todos los bajacalifornianos en que estamos de acuerdo con Sin Voto No Hay Dinero, si ya muchísimos lo que son profesionales en el tema, lo que son abogados, lo que son contadores, especialistas, ciudadanos que juntamos las firmas desde septiembre, ahora bien también estamos buscando que la institución, el mismo Instituto Estatal Electoral nos avale. Sin embargo, no podemos esperarnos a una reforma electoral integral, no podemos esperarnos a tampoco un amparo. Nosotros como ciudadanos tenemos que seguir ejerciendo presión a los diputados. Hoy en día más que que se concentren en apoyar a las campañas, que se concentren en sacar adelante las iniciativas que tienen en el Congreso.